Ahí te va Bernardino González Rafael González De San José Peras Y para Rígel Martínez Y al ojo y yo sí Cachinaza La kendo un chico aún Nyalo y yo, si Kachinya sa Na kentu un chacu kua XIVARALÓN NACOBOTE YANYA SAGACHINHA XINGYÚ XIVARALÓN NACOBOTE YANYA SAGACHINHA XINGYÚ XIVARALÓN 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 ¡Niallón! Con ya chaví ¡Sí, yo! ¡Niallón! ¡NoEM! ¡Nualedadiko a ¿Do billоoh? ¡Sí, yo! ¡Yone y billooh! ¡Nualedadikoa Cubayú, chicaíñu na yo Nunda Bícua, dobiú, chicaíñu na yo No da mi cuán, cubillo, si caí en una llor Y acá me ando y 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 acuando, Emilio Morales Y acuando, familia Ramírez, Raúl, Jorge Ramírez Y acuando, de San José, Pna Y acuando, Tandito Durán, Juan Durán Mira a San José, Pna Descubrará